...de grave el daño psicológico que nos han hecho. Y yo estoy seguro que muchos que están parados aquí nunca habían pensado eso. ¿Cómo es que los romanos crucificaron al Mesías, ahora ellos son mensajeros del Mesías? Despertemos. ¿Cómo es que los europeos nos hicieron esto a nosotros? Y nosotros todavía estamos creyendo en ellos. Y estamos creyendo en este señor aquí. Esta imagen tiene un nombre. La imagen de... La imagen de esta foto es César Borgia. Este es un hombre real. Dámela otra. Vamos, vamos. César Borgia es el mismo. Míralo, eh. César Borgia es su nombre. En el lado derecho está vestido de general. Es el general del ejército del Vaticano. ¿Ok? Su nombre es César Borgia. El hijo de Rodrigo Borgia. El que fue el Papa Alexander VI. El Papa Alexander VI murió envenenado en el Vaticano. No me crea a mí. Vaya a la internet ahora. Y usted mete en Google. César Borgia le va a salir toda la información con foto y todo. ¿Ok? Esta es la imagen que los europeos usaron para esclavizarnos a nosotros espiritualmente. ¿Qué es esclavitud espiritual? Es cuando tu enemigo viene a ser tu dios. Cuando tu enemigo viene a ser tu dios, ¿cómo tú te escapas de eso? A ver, díganme. ¿Ah? Por eso la gente, no importa cuál sea su etnia, ellos guindan esto en la pared de su casa. ¿Ok? Los europeos fueron que esclavizaron a nuestros ancestros. Y a través de estas imágenes, nosotros todavía estamos adorándolos a ellos. Por eso que nosotros estamos acá afuera. Porque alguien tiene que hablar. La religión no te lo va a decir. Los evangélicos que están aquí, que han salido haciendo bui aquí. Algunos evangélicos, porque hay otros evangélicos que escuchan. Tienen hasta una canción para este señor. El rubio de Galilea, pasando va. El rubio de Galilea, pasando va. Déjalo que te toque y déjalo. Y tú delante. Eh, oh, eh, déjale que yo te... Güey, está pasando por aquí, está bien el director. el Mesías no es rubio, el Mesías es un negro él la Biblia lo describe lo que acabamos de leer en este uno dijo rubio a Galilea donde está el texto bíblico, que dice que el Mesías es rubio la Biblia dice que es un hombre de espejo oscura, es un negro él pero la religión no te va a decir eso, porque nosotros los negros al igual que los indígenas, hemos sido marginados según los europeos somos la escoria, somos lo peor ¿verdad que sí? pero quiero decirles que nosotros somos el especial tesoro del creador que entre todos los pueblos él nos escoyó nosotros, nosotros somos los verdaderos israelistas que la Biblia habla y nosotros tenemos las pruebas aquí para probar lo que estamos diciendo la Biblia es nuestra historia la historia del pueblo de Israel nosotros somos los verdaderos israelitas de la Biblia al igual que los indígenas son las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel pero los indígenas no saben eso hace como dos semanas atrás un indígena me dijo eso no es así yo le digo ok, si no es así explícame nosotros lo tenemos en video y él dijo lo siguiente los primeros que llegaron aquí fueron chinos y mi pregunta es la siguiente oiga si los primeros que llegaron aquí fueron chinos ¿por qué no se quedaron? y si los primeros que llegaron aquí fueron chinos entonces tú me estás diciendo a mí que todos los indígenas son chinos así que eso es falso segundo eso son teorías mucha gente no entiende lo que es una teoría teoría es una creencia que en realidad tú no la puedes probar entonces me dio lo siguiente no, después también se dice que llegaron los vikingos porque no se quedaron la escritura dice en segunda letra capítulo 13 ese libro no está no lo canonizaron precisamente porque da mucha información entonces el segundo libro de Edra capítulo 13 dice que las 10 tribus estaban esclavizados en Asiria y ellos tomaron consejo entre ellos y el creador les mostró señal y ellos viajaron durante un año y medio para llegar a una tierra que se llama Azaret que ningún ser humano había llegado jamás y la pregunta es la siguiente si la Biblia dice que la tierra se llama Azaret donde ningún ser humano ni nadie había habitado la pregunta es si nosotros nos paramos en el globo terráqueo y decimos un lugar donde nunca ha sido habitado ok, vamos a ver África es no África ha habitado Europa tampoco ha habitado China Tampoco ha habitado India Tampoco ha habitado ¿Qué otro lugar falta? América por eso Cristóbal Colón cuando él vino él vio a los indígenas él sabía que eran las 10 tribus perdidas de la casa de Israel si no vaya a ver una película que se llama En busca del paraíso y va a ver que Cristóbal Colón cita segunda de letras porque él estaba buscando la manera de llegar al nuevo mundo porque él sabía que había un nuevo mundo pero no sabía cómo llegar y usó el segundo libro de Edras para calcular más o menos cuánto llegaba y cuando él citó a Edras el hombre con que él estaba hablando le dijo Edras cállate no hablen de eso han matado mucha gente por menos de eso porque el gran secreto de los europeos de todos los tiempos es que ellos no quieren que los indígenas sepan que ellos son las 10 tribus perdidas que la Biblia habla de Israel ellos son los hijos del creador y aquellos europeos que esclavizaron a los negros en el oeste de África en los años 1500 son de latino de Judá y de Benjamín y de Leví que habían llegado hasta el oeste de África donde ellos llegaban y robaban a los a los negros allá porque los africanos había guerra allá y pelea como hay hasta el día de hoy y los africanos que los europeos le habían dado armas lo estaban capturando y lo estaban entregando en manos de los europeos porque los europeos le dieron armas a ellos para buscar para ganar la guerra en la batalla entre las tribus y agarrar a todos los que son de las tribus de Israel y meterlos en barco y venderlos para que los europeos nos trajeran a este lugar nosotros somos los verdaderos israelitas que la Biblia habla y tenemos toda la prueba para probarlo ok fíjense una cosa ya se hicieron las 5 bien vamos a traerles una cuestioncita y después nos vamos porque ya se hicieron las 5 en las 5 y nosotros partimos escuchen bien vamos a traerles nada más algo de prueba como nosotros sabemos que somos del pueblo de Israel dame coel capítulo 3 oiga coel coel dame coel 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 hoy en deuteronomio capítulo 28 pero ese está muy largo voy a caer voy a capítulo 3 verso voy a capítulo 3 verso 1 oído, como este nosotros sabemos que nosotros somos los verdaderos israelitas, ¿cómo sabemos eso?, ¿cómo sabemos que somos los verdaderos israelitas?, ¿ah?, ¿cómo lo podemos probar?, la escritura te da los datos, lee, con el capítulo 3 verso 1 porque es aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad a Judá y de Jerusalén uniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat la profecía está diciendo que el creador va a reunir a todas las naciones y los hará descender al Valle de Josafat ¿sabe para qué?, porque el creador va a poner orden porque las naciones nos agarraron, nos esclavizaron, nos vendieron, hicieron plata con nosotros el creador está diciendo al final, las naciones lo van a pagar para atrás el creador, el creador al que nosotros le servimos es justo, lee y allí entraré en juicio con ella y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo a causa de mi pueblo ¿quién? y de Israel mi heredad a quien ella esparcieron entre las naciones y repartieron la tierra de Jerusalén entre ellos por eso los que están ahora en Jerusalén que dicen que son judíos no son los verdaderos judíos nosotros somos los verdaderos judíos nosotros somos los verdaderos israelitas y nosotros tenemos los documentos y las pruebas para probarlo tenemos los documentos históricos y tenemos la palabra del creador para probar lo que estamos diciendo los que están allá que se dicen llamar judíos no son los verdaderos judíos lee y echaron suerte sobre mi pueblo y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y dieron a los niños por una ramera ¿sabe lo que hacían los europeos? cuando nos traían esclavizados como los esclavos se vendían cuando querían tener relaciones sexuales con una prostituta le entregaban a los hijos, a los niños que nos habían quitado a nosotros lo entregaban a las prostitutas como pago y las prostitutas después lo vendían por más plata lee eso está en la historia eso está aquí y vendieron las niñas por vino para beber y vendieron las niñas por vino eso les pasó a nuestros abuelos hermanito eso les pasó a nuestros abuelos eso les pasó a nuestros abuelos vendieron las niñas por vino para chupar, para tomar lee y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidon o que tengo yo con vosotros Tiro y Sidon y todo el territorio de Filistea ajá queréis vengaros de mí ajá y si de mí os vengareis todo el territorio de Filistea ahora los filisteos son africanos sabemos eso ok ok es como Dalila Dalila era una filistea una africana ella ok que le cortó el cabello a Sansón un israelita todos tenemos mucho que hablar acerca de eso sigue leyendo bien pronto haré yo de caer la paga sobre vuestra cabeza ajá porque habéis llevado mi plata mi oro y mi oro mis cosas preciosas llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas que estaban en el templo lee mis cosas preciosas y mi hermosas mi hermosas metiste en vosotros templos en vuestro templo ajá agarraron todas las cosas que teníamos nuestros ancestros en el templo de Salomón y los templos que teníamos ellos que eran gloriosos que estaban hechos de oro los agarraron ellos se robaron todo eso y lo metieron en su templo de ellos lee y bendiste a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para 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 lee eso bien leído otra vez oiga ahí está la historia parte de la historia es el mismo texto y bendiste los hijos de Judá y bendiste los hijos de Judá los verdaderos judíos a quien se lo vendieron vamos Yoselec y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos a los hijos de quien de los griegos de quien de los griegos los que invadieron el norte de África por Alejandro Magno en el año 331 ok nos tomaron y nos vendieron a los griegos y es por eso que nosotros estamos en América en Panamá hay negro en Colombia hay negro en Perú hay negro en Perú hay negro no hable de Brasil ese fue el primer lugar que fue poblado con negro en Bolivia en Costa Rica en Salvador en Venezuela en Honduras en Estados Unidos nosotros somos los que hicimos lo que es América hoy nosotros construimos América porque recuerden cuando los europeos llegaron aquí a través de Cristóbal Colón en el año 1492 esto era monte nada más estaban los indígenas que cazaban y vivían de la naturaleza y nos trajeron acá y nos esclavizaron por 400 años y nosotros hicimos lo que es América hoy día nosotros hicimos lo que es Estados Unidos hoy día no solamente nosotros los negros cuando digo nosotros entendemos que hablo también de los indígenas que fueron esclavizados también por ellos pero la gente ignora la historia y déjeme decir una cosa cuando usted ignora la historia usted está condenado para volver a repetir por eso que estamos acá afuera porque viene el nuevo orden mundial que es el nuevo orden mundial esclavitud a través de la digilitación de todos los seres humanos todo hombre, mujer, niño va a tener una marca en la mano derecha o en la frente como el capítulo 13 de Apocalipsis habla es un asunto muy serio aquí vienen unos hablando de religión y de cosas y haciendo bulla no tienen idea de lo que viene porque la religión como se conoce ahora va a desaparecer el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienten en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y están ellos jugando a la religión y dejando que a otro le quita su plata y aquí nosotros estamos gratuitamente ah pero nosotros somos los malos ahora una pregunta una pregunta diga Dios vino a este mundo o vino el Nijo como es? dígame, existe el Nijo o no existe el Nijo? bien el Hijo primero el Hijo del Meador es Yahweh ya te estaciono el Hijo de Yahweh el nombre del creador es Yahweh erróneamente traducido en nuestra Biblia como Jehová Jehová no es el nombre del Meador bien también el nombre de Jesús no es el nombre del Mesías el nombre de él es Yahshua ya tu sabes el que vino a morir por nuestro pecado no fue Dios fue el Mesías el mensajero de Dios el ungido el que él envió la religión también nos engañó y nos hizo creer que el Padre y el Hijo es una misma cosa es un disparate en que tu crees? en que tu crees? como que yo creo? en que tu crees? que dice la Biblia es lo importante no lo que yo creo ahora fíjese esa es fácil nada mas que tienes que pensar pero cuando nosotros comenzamos con la religión la religión no nos deja pensar tu tienes hijo? si paro? paro que bien tu hijo es igual a ti? nunca va a ser igual nunca va a ser igual porque? después que va creciendo según tu parecido parecido pero no puede ser igual porque no puede ser igual? porque todos nos pensamos igual porque no nació el mismo día que tu? tu eres mayor que el? ahora la pregunta es el Mesías y el Padre lo mismo? nooo el Mesías es el hijo de Yahweh y si es hijo la Biblia dice Isaia un momentito hijo no es dado dice la palabra hijo no es dado ni de después de eso habrá si no es el mismo Dios vino a este mundo para salvar a nosotros el mismo Dios nunca hijo es hijo por eso esta hablando de religión la religión la religión no 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 hermano hermano mira Dios eso es lo que le digo ese es el daño ese es el daño psicológico que la religión y cuando digo daño psicológico que la religión no quiero que nadie se ofenda porque la religión me hizo a mi daño psicológico también por eso que nosotros estamos acá afuera cuando tu haces las investigaciones tu te das cuenta que es una cosa increíble la religión te dice que el Padre es uno verdad que si? oiga oiga esto dígame si tiene sentido el Padre es uno el Hijo es uno el Espíritu Santo es uno y los tres son uno dígame que clase de matemática es esa uno más uno más uno es tres entonces los cristianos por lo menos algunos cristianos ellos creen en la trinidad pero dicen que son monoteístas creen en un solo Dios pero la religión déjeme decirle cuándo le ocurrió esto ahí agárrame esto ahí déjeme explicarle porque ya teníamos que irnos pero usted está interesado oye todo esto de la doctrina de la trinidad y que el Hijo es igual al Padre a tener culto los domingos porque el día de reposo es sábado no domingo eso todo lo hicieron aquí en el Concilio de Nicea en el año 325 el emperador Constantino reunió a 318 obispos católicos ok del sistema romano el Vaticano no existía en ese tiempo todavía ok cambiaron el sábado exactamente en el Concilio de Nicea cambiaron eso el día de reposo de sábado para domingo ok ahora cuál era por qué se hizo este concilio por qué se reunió este grupo de gente porque había un predicador que predicaba en la calle como nosotros estamos haciendo en contra de lo que el gobierno estaba estableciendo en este caso el gobierno de Roma y él estaba diciendo eso no es así su nombre es Ariano en iglesias Arios él dijo no esa doctrina es falsa entonces Constantino que era el emperador de Roma quería unificar todo y él hizo este concilio esta reunión y él le dejó ahí para que ellos pusieran los libros que tenían que estar en el canon los que no iban a estar en el canon y también para que creen en el debate acerca de si el Mesías era realmente Dios o no si era igual a Dios o no o era inferior a Dios entonces dos veces ellos tenían en esa conversación cuidado atrás el mismo ¿sabes? ¿sabes? ¿jabes? así que ellos se reunieron y Constantino lo dejó y ellos tenían que evaluar para ver bueno, cuáles son los papiros porque antes había papiros, la Biblia no existía la Biblia no existía como la conocemos hoy el concilio de Nicea fue el que puso la Biblia junta como la tenemos ahorita que libros iban a ser incluidos y ellos estaban debatiendo eso y Constantino llegó después de dos meses y dijo bueno, ¿y qué han concluido? ¿ya tienen todos los libros ya los que van a estar en el cano? y yo diría, no y Constantino había pedido 50 copias de los libros, recuerden que los libros no se hacían como se hacen hoy día por imprenta, tenían que escribirlo a mano y eso era cariño así que Constantino entonces dijo bueno, ya que ustedes no han llegado a ninguna conclusión yo les voy a dictar lo que es y él tomó su grupo y dictó cuáles son los libros que iban a ser incluidos en el canon y cuándo iban a ser excluidos del canon y ellos concluyeron en lo siguiente el Mesías es igual al Padre ¿por qué? ¿por votación? ¿por estudio? no, porque Constantino lo ordenó vamos a cerrar este asunto ya el Mesías es igual a Dios y de la misma sustancia que Dios y punto cerraron el canon y cada uno se fue por su casa y por eso nosotros tenemos esa doctrina hoy día pero si usted examina la doctrina usted se da cuenta de que ese es el disparate teológico más grande de la historia entonces Arios que es este que está aquí que está discutiendo con el encargado este es Arios que está aquí este es el encargado y este es Constantino que tiene la corona ok y Arios le dice lo siguiente señores un momento déme hacerle una pregunta ¿ustedes están de acuerdo que el Mesías es el Hijo de Dios? levante la mano que están de acuerdo que el Mesías es el Hijo de Dios bien ok el Mesías es el Hijo Arios dijo ok si el Mesías es Hijo entonces hubo un periodo de tiempo en la historia que no existió cierto o falso 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 siempre ha existido el Hijo espera espera el Hijo eso es lo que van a decir la doctrina de la Trinidad hagamos al hombre hagamos naturales ajá naturales Juan 1 ah 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 un momentito entonces no era hijo entonces tú dijiste en el principio era el Verbo entonces no era hijo un momento el Hijo era Dios pero si existe anteca sobre todas las luces yo y el Padre uno somos uno somos como así ajá en esencia ajá de la Biblia no escuchan esta energía vamos a ver que el Hijo el mismo Mesías no no que no se la lea la Biblia entonces que la traiga no 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 que la traiga no 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 de la Biblia capítulo 1 si capítulo 1 capítulo 1 el Hijo que no es una religión de equivocación la Biblia de la Biblia es algo ah con el belga y con los bordes azules cuando los padres de la iglesia empezaron a apartar ellos lo apartaron ahí lo que era el credo vamos a ver que la vida no, 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 que la vida explique que sea la vida que explique varón no, que sea la vida que explique que me consigue una vida por ahí denme una vida por ahí Juan capítulo 1 todo el capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 lea la biblia hermano dame San Juan 1 18 exacto no 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 bueno ¿Cómo uno va a creer en las cosas que usted ha hablado? 28 Habla el Mesías La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Habéis oído que yo os he dicho Voy y vengo a vosotros Si me amares Os habría regocijado Porque he dicho Que voy al padre Porque el padre Mayor Es que yo Léeme Es que estoy nervioso contigo No, no Es su naturaleza humana Es su naturaleza humana Es su naturaleza humana Pero lee No estoy hablando Exacto Vamos Sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en la tierra resplandece Un hombre enviado de Dios Se llamaba Juan Dice Este vino Este vino Por testimonio Para que diese Testimonio de la luz A quien todos creyese en el No era la luz Sino para que diese Testimonio Aquella luz verdadera Que alumbra todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Y el mundo no le conoció El mundo por él fue hecho Por quien Por la luz Y el mundo no le conoció Más a todos los que le recibieron A los que vino Y a los suyos No le recibieron Más a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Que dio potestad De ser hecho a Dios De ser hecho a Dios De cual no son engendrados Carne ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Bueno, ahí está confirmando ¿Confirmando qué? Que Jesucristo es Dios Ah, sí Que Jesucristo es Dios Ok Ahí está confirmando Ahora tú vas a leer otro texto Tú sabes Tú sabes Que el mesero Y con esto voy a terminar Vamos, vamos Con esto voy a terminar Y te lo voy a dar Para que tú lo leas Ajá, ajá Porque Porque Lo que muchos ignoran La gente no respeta Te está tratando Como el ingenio Te conoce Se tira un texto allí Que no estaba Para engañarnos Pero te voy a buscar un texto Para que tú leas Ok Porque estas son cosas Que no se pueden hacer Simplemente a la ligera De nuevo Ya, ya Exacto Oye, oye, oye Oye, oye Colosenses Lélo tú Colosenses capítulo 1 Verso 15 Lé No creo que lo lea Lea otro Porque a lo mejor Tú pensarás Que yo lo estoy inventando Lé Hoy en día Colosenses Colosenses capítulo 1 Guarda ese versículo Verso 15 Oye Pero el 14 Pero el 14 primero ¿Qué dice? Lea el 14 Está bien Lea el 14 primero Lea el 14 primero A petición popular Lea Lea el 14 Tenemos reacción por su sangre Perdón del pecado Es el 14 El Dios es hombre El Dios es hombre Dice Prende atención a esto Él es la imagen de Yahweh Invisible El primogénito de toda creación Para El primogénito de toda creación Presidencia ¿Qué? El primero Presidencia El primero ¿El primero? Ah ¿Entonces él se crea? No ¿Qué? ¿Pero si te está diciendo? No, no, no No, no ¿Está diciendo? ¿Quién fue creado?